Antonio Favela de nueva cuenta con ustedes para llevar a información que sea de utilidad para el trabajador quiero aquí demostrarles que el patrón, nomás lo dejas, te engaña vilmente aquí tengo yo una solicitud de una empresa fíjense bien como la solicitud la hacen y vean los señores como hacen los contratos ponen el contrato, fíjate bien, parece que no tiene nada raro ¿verdad? hasta aquí no hay nada raro ojo amigo, vea como dejan el espacio en blanco y con la firma hasta abajo no seas tonto, firmale hacia arriba o cancela los espacios en blanco porque aquí lo que hace el patrón es recorta, mira y así quedan las hojas en blanco que después ponen que tú renunciaste ten mucho cuidado, fíjate bien, mira bien lo que hacen me dice la gente, licenciado, no me han hecho contrato pues mejor, porque resulta que nomás no te fijas te meten esto y te ensartan lo que puedan con las hojas en blanco tu amigo Antonio Favela, director de defensa laboral aquí en la UCE en el local 14, con mucho gusto en el teléfono que aparece aquí en este número puedes marcar y con mucho gusto te atiendo te oriento cualquier duda que tengas y si te llega a pasar ese documento en blanco tú puedes demandar al patrón y quiero que sepas que demandar por esa razón cuando un documento es utilizado en blanco es un delito que se llama falsificación y uso indebido